bienvenidos compañeros que tal como estáis amigos hoy chicos estamos en el directo un poquito así de estrangeis hoy estamos con nuestro indio favorito kenflo que tal kenflo como estas que tal a la que estamos compañero encontraste gasto de lo que te robamos no todo pero un poco si un poco si no se haya yo eso, puedo revisarlo en tu maleta a ver si... bueno también estamos con nuestra tóxica favorita que tal? que raro esto porque? no se, es como que siempre tengo que el licor cuando me presenta o algo asi bueno hemos ordenado un poquito todo esto como podéis ver vale? hemos puesto aqui unas cuantas cajas fuertes porque tiene mucho mas slots que los armarios entonces hemos dividido un poquito la casa y hemos puesto aqui, bueno aqui esta laxos durmiendo como siempre este es el armario de laxos, laxos tienes que quitar este armario de aqui vale? por que? porque no puede estar aqui pero si quieres mira ponlo aqui dentro un armario de pequeño lo que sea pero es que aqui no puede estar porque aqui vamos a colocar cosas nuevas que vamos a poner la nueva cocina hoy amigos bien, aqui hemos dividido la casa en lo siguiente vale? enagramas, estos son full enagramas acordaos que ayer pillamos una de enagramas que fue una maldita locura amigos mirad las cosas ascendentes que hay por... a ver, esto lógicamente no lo vamos a hacer nunca porque esto cuesta literalmente 26.000 malditos lingotes y no estamos tan locos para fabricar esto la verdad eh... vale monturas esos son full monturas que estas monturas ascendentes eran monturas que les habian tocado a ellos la nuestra era la unica, esta la unica ascendente arctodus, ah bueno y una de... de este gono por supuesto amigos la del amragasaurio que se la voy a colocar ahora ah y tenemos una de rex uy mira una de... ah mira, por quien la fabricado esta? a ver fabricada por mi cabezona jajajaja por quien? por quien la fabrico? mi cabezona jajajaja bueno espérate vamos a acabar de enseñar esto vale? vale monturas, despues armaduras vale? que la mayoria estan eh... rotas pero chicos he puesto aqui a la izquierda una herreria con los materiales suficientes para poder reparar las armaduras bueno si tenéis armaduras rotas antes de meterlas en el armario aqui amigos vale? aqui la reparais y la metéis en el armario vale? despues armas que armas? bueno amigos esto yo os lo queria enseñar porque la verdad me parece una autentica locura lo que hay aqui no es broma eh? osea me parece una autentica locura lo que hay aqui mirate esto bro ballistas ascendentes pistolas de estas de las nuevas de las buenas lanzas ascendentes bueno esto me lo voy a pillar uno de estos silenciador mira mas ballistas otra pistola ascendente esto lo de la oces de metal ascendentes lanza llamas mira una metralleta que encontramos ascendente tambien osea una maldita locura amigos ya os lo digo ahora y aqui municion vale? todo eso es municion vale? no nos sobraron bastantes de 4 eh? la verdad mira tio tenemos 21 c4 y 13 misiles que ni los hemos carteado nosotros eran de ellos los misiles tenemos la base bastante defendida aunque no lo parezca bueno de hecho si que lo parece para que vamos a mentir esta bastante bien defendida la base si o no? a mi me mola me mola mucho y la base es una base que esta super abierta al fin y al cabo osea podemos coger todo este terrenito y utilizarlo para lo que nosotros queramos que es algo que esta muy guay sinceramente vale que nos faltaba para conseguir de animales de dino para tamear si toeto ostia es verdad nos falta sabes que podríamos hacer? podríamos ir a una cueva tío porque tenemos ya una de las movidas estas y para ir aumentando podríamos ir a otra ahora que tenemos tantos monos y tantas cosas podríamos ir a cuevas yo creo eh? y llevarlo flechas por si acaso vale? nos llevamos yo me voy a llevar 50 flechas por si acaso veo algún animal que me interesa vale? nos llevamos flechas nos llevamos también unas cuantas balitas de rifle aunque bueno voy a pegar un rifle a ver que rifles hay rifles primitivos este este me llevo este épico vale nos llevamos maewin y monos vale? los monos si que entran seguro y si no entran los sacamos con la pokeball dentro y ya esta yo creo que los monos actualmente es lo mejor que podemos utilizar ehm Abel Jani era el mejor mono que teníamos o no? no era Jani Abel mira el daño este tiene 2 y 2 y donde esta Jani Abel? ehm aqui esta ahi mismo el 304 tiene a lo creo pero donde? ah lo veo yo estoy listo ya eh? y yo tambien de una pero nada que vale importante hay que mirar vale? donde diablos esta la movida esta de la nueva de la de la ah podemos ir a la del faro no? en el faro había una no? si por favor ven al huerto que verga es esto? el que? quien fue el imbecil? quien ha plantado esto aqui? que plantaron? que plantaron? han plantado una planta de estas de.. de... de disparar jajajaja que invecilo por ser que no que seguro fue la del meja pero 100% jajajajaja porque es tan imbecina este chaval tio? bueno ya que estamos la vamos a cuidar me raviento don joder Es que fijo que ha sido de las miejas. Seguro 100% además. A ver, tengo que confesar algo. ¿Qué? Fui yo. Pero... Pero... Fue porque cuando estábamos ordenando la casa, tenía todos los fertilizantes encima. Y lo que le di fue a transferir todo y se transfirió la semilla y se sembró. Y no pude quitarla. ¡Imbécil! El Kionplug es imbécil, la verdad. Es imbécil este chaval, sinceramente. Bueno, va, no ha pasado nada. Bueno, sí, pero protege el huerto. Sí, vamos, lo protege de una manera impresionante. Eso te lo ha disparado nunca. Venga, vamos, vamos. Vale, ¿dónde era lo del faro? Ni idea. Pues un faro tiene que estar en algún acantilado. Joder, qué listo que es el Copernico. ¿Por qué de verdad? ¿Por qué no es el presidente del planeta este niño? ¿Por qué? Pues porque... Bueno, no ven mis capacidades. ¡Imbécil! Solo ven tu cabeza. De eso la encontré. Vale, vale, ¿qué coordenadas son? Abri el mobo. Ah, vale, que estás tú ahí. Vale, vale, vale. Hostia. Sí, estoy casi seguro de que es esto. Por cierto, espero que no haga frío ahí, eh. Nos has repetido 20 veces que no hacía frío, eh. A ver, cuando yo entré no había nieve dentro de la cueva. No te parece. Hombre, las cuevas suelen ser siempre muy frías. Bueno, no te lo das, no te lo das. Yo he encontrado cuevas calientes, amigo. Lo que no suelo ver nunca son cuevas nevadas, la verdad. Porque ahí no creo que entre la nieve, la verdad. Pero bueno. Exactamente, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Oye, qué listo que eres. Claro. Una cueva que tenga nieve dentro no tiene ningún sentido porque ahí no llega la nieve a caer. Exactamente, amigo. Bueno, a lo mejor la nieve ha entrado por una ventisca. Sí, por la ventisca, sí, ¿no? Sí, hasta el fondo entró, ¿no? Joder. Joder. Qué empleo, tío. Cómo se ríe, macho. Parece una hiena, tío. Es verdad. Vale, estoy llegando ya. Pero, Ruperto, ¿tú eres idiota? ¿Por qué? Si a esta cueva ya fuimos. Ah, por eso te pregunté. Joder, Ruperto. ¿Seguro no? A la única que hemos sido y a la primera que nos lleva, tío. Es impresionante. Ruperto, sí, sí, sí. A la única... Hay 42 cuevas y a la única que hemos sido nos tiene de ir el desgraciado. Vale, espera. Tengo más coordenadas que me están pasando. Madre que lo parió, maldito Ruperto. A la única que hemos sido. Es impresionante, tío. Literal. A la única, además. Es que... Este chaval... Chave, 55-71. 55-71. Vale, estoy en 55-71. Hay una casita aquí. Qué mona. Casita únicamente para farmear metal. Vamos a rodearla. Hombre, debe tener metal, ¿no? A ver qué hay aquí. Hombre, mira. Hay armarios abiertos. ¡Hostia! Hay una granada aquí. Venga, me la quedo. Perlas. Un catarejo. Ah, que está robando a través de la ventana. Sí. Cuanta rata. Hombre, no se puede tener más de una casa. Solo se puede tener una. Porque en la vida también podemos tener una sola pareja, pero tenemos mucho. ¿Es aquí, no la cueva? ¿Dónde estoy? Porque ha puesto pinchos. No sé. Ay, me da miedo entrar aquí. Está muy oscuro esto, eh. Miradme el Discord. ¡Hostia! Está súper oscuro esto, bro. ¿Dejamos esto aquí y entramos con el mono directamente o qué? Yo creo que sí. Porque los pinchos yo creo para proteger a los maewins. Sí, también lo creo. Bueno, yo entro andando. Pero sí. ¿Había más monos en casa? ¿Por qué no has pillado uno? No sé. Me da miedo que se mueren. Vale, chicos. No saquen los monos ahí atrás porque aquí no cabe el mono. ¡No! Sí. Va, no, joder. Vaya. Hay dos artefactos. Hay dos artefactos. Hay dos artefactos. 59, 47. Ah, luego. Ahora va. Ahora iremos luego después de esta, ¿vale? Vale, a ver. ¿Quién tiene... Ruperto, me puedes... Pillar el mono y ponerlo más adelante. Está más oscuro que el sabaco del Luxury. Ya ves. Quédate la Pokeball. Mi sabaco está oscuro. Es negro. Ruperto, ven a la entrada, porfa. ¡Uuuh! ¡Hay un barco! ¿Qué haces? ¡Esta es la del barco, tío! ¡Mira! Oh, cuidado que hay murciélagos. Esta es la del barco, bro. Esta es la del barco. Joder, Copérnico. Qué mala puntería tienes. Qué graciado. Sí. Cuidado, cuidado, eh. Vale, hay uno que está asustado, eh. Ese está asustado este, eh. Vale, dejadme a mí, dejadme a mí. No hagas más balas. Vale. ¿Qué te pasa? Ya, por eso te he dicho, dejádmelo a mí, que no gastéis más balas. El barco, qué guapo, eh. Qué chulada, eh. Qué chulada. ¿Estará dentro del artefacto, dentro del barco? Uy, mira, hay para entrar aquí, mira. Uy, hay barriles aquí, todo. Qué morro, tenéis una maíz. Mira lo que hay ahí, chaval. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? A ver. No, mira, no te metas. Ay, Dios mío. Vale, a ver. Estoy mirando a ver qué encuentro por aquí. Estamos descubriendo el barco... hundido. ¿Encontraremos los espejos que le robamos al Kenflow? Puede ser, compañero, puede ser. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, escúchame! No miréis pa... Hay como siete murciélagos parados. ¡Mirad, amigos! ¡Soy el capitán! Ahora, ten cuidado cuando vaya volando, que te da una sensación rara, porque el barco está virado. Ya, ya, está virado y va para arriba, sí. ¡No, es un murciélago! ¡Hala, vinieron todos! Vale, chicos, me han visto. Todos atrás, todos atrás, todos atrás. No, no, lo asusté, lo asusté, lo asusté, lo asusté. ¡Todo el mundo atrás, amigos! ¡Cuidado! ¡A la verga! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya han cuidado con el daño amigo, eh! ¡No me ha quedado de... ¡Ya me han cargado ya! ¡Ya me han cargado ya de ellos! ¡Que no disparéis, que hay daño, amigo! ¡Me vais a matar, imbéciles! ¡Me cago en la leche ya! Una gana de escuchar al Duki. Parece que no. ¡Ay, de verdad, pero...! A ver, ¿qué hay aquí dentro? No sé muy bien dónde ir por esta... ¡Hostia! ¿No tenéis mono vosotros? Yo sí. ¿Y por qué no los tiráis? Ya sí. Porque estaba esperando un sitio donde fuera factible. ¡Oh! ¡Hay perlas! Sí, pero son negras, creo, eh. Son negras. Son negras. Sí, 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 son negras. ¡Joder, macho! ¡No se puede decir nada, eh, amigo! ¡No se puede decir nada, bro! ¡Madre mía, no se puede decir nada! La verdad es que lo digo un poco un toro de depresión, en práctica. ¡Hay perlas! ¡Ah, pero son negras! Pero no por nada, en concreto, sino porque las negras no las necesitamos, de momento. He pillado unas cuantas, pero las he puesto en el Sinomacrops. Vale, vamos por aquí, a ver qué hay. ¡Es la leche! Entra con el mono por aquí, tío, te lo digo, eh. ¡Aquí, serpiente! Bueno, yo creo que en verdad es facilito, eh, si vamos con el mono, yo creo. Estas cuevecitas, tío, son... Como que pierden mucho la... La dificultad, ¿no? Un poco, cuando vas con el mono. Y estas piedras azules, tío, que son. Ah, son gemas azules, tú. Son gemas azules, eh, estas las necesitamos, eh. Necesitamos pillar, eh. Sí, sí. Bueno, tú cúrame y yo pico, ¿vale? Tengo pico también yo. Pero tú no tienes Sinomacrops, eh, Laksus. ¿Qué? Que tú no tienes Sinomacrops. Sí, sí, tienes. Bueno, vámonos, vámonos, vá, seguimos. Oye... Esto no es nada, ¿no? Esto no. Es que en el... En el... Eso era polímero, creo. Uy, mira, 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 mira. Aquí tenemos el primer... Artefacto así tal. A ver qué hay. Uh... Vaya mierda. Montura de propicodón. De canguro, vamos. A ver, ¿y esto? ¿Y esto qué? ¿Es lava por aquí o qué? Uy, 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 uy. Mira, ahí está. Ahí está el defecto. Ahí está, eh. Lo veo. Ale, es cierto. Me cago que cierto, ¿que te iba a trolear o que? Espérate, voy a saltar yo Segaré saltando sin alas Uy, ya lo tengo, lo tengo, lo tengo Hay quien tiene que pillar otro, hay quien tiene que pillar otro Sí, sí, pilla otro, pilla otro ¡Laxus! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, te siguen todos los lados! ¡No! ¡Sigue, sube, 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 sube! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Lápido, rápido! ¡Déjeme montarme mi moto! Se van ¿Por qué se van? Ah, por eso me mató Pero creo que son como salidas, no puede ser ¡Hostia! Uy, no, 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 no son salidas, eh Vaya estructuras que hay, eh Una pasada, tío, eh Mira, hay agua ahí arriba, eh Ojo, que esto es una estructura, esto, eh ¿Saltamos para arriba? Sí, sí Con eso está más bugueado esto, tío ¡A la verga! ¿Qué es esto? Está como, hay como agua rara, ¿no? No, cuando aleteas con el Sinomacro es como que le pega un agua rara Sí, tío, no sé qué es ¿Vale por aquí? ¡Ay, ay, ay, cuidado, cuidado! ¡Ay, que te cae! No Pero esto por aquí ya nada, ¿no? ¿O qué? No sé Yo creo que no, eh Yo creo que solo había eso, eh A lo mejor si hay un drop Sí, igual hay drops, pero creo que más artefactos aquí no van a haber, eh ¡Vamos por fuera, chavales! Eh, pues facilita, ¿no? Facilita, ¿no? Vamos a otra que me han dicho ahora para ir también, ¿vale? Vale, tenemos que ir a... Vale, seguidme, eh Es que en este ordenador no tengo ningún punto puesto, eh Tiene uno puesto, eh Como si... Normalmente siempre en el mapa tengo como 200 millones de puntos puestos, pero en este... No tengo ni uno, tú Vale, vamos a ver por aquí, a ver qué hay, amigos Siguiente coleccito, estamos consiguiendo un artefacto En verdad, yo creo que al boss nos lo cargamos Bueno, no sé, es que no he jugado nunca contra él No sé ni cómo es, eh O sea, lo vi en el tráiler y ya está No sé ni lo que hay que hacer ni nada, o sea, es muy loco Oye, mira, aquí hay un pasillito y todo ¡Joder, a este tengo que le pasar! ¡Joder! Por eso, tú puedes saltar el estego ¡Gracias, Copernicox! ¡La nada! ¡Ah, sí, 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 sí! ¿Dónde? En el medio del lago este, donde estoy yo ¿En el lago este? Sí, donde estoy yo En el medio del lago, ¿no? Sí, en el medio de las tres piedras ¿Aquí? Sí, abajo Pero no, Nexu, pero... ¿Qué? Ya se lanza Se lanzó, se fue a la verga Pero creo que... ¡Eh, tengo una sanguijuela! ¿Llega o no? No sé... No sé, es que no he visto muy bien lo que hay en el fondo, pero... Quítamela Con el Maewyn igual se puede llegar más rápido, ¿no? Si nada más con el Maewyn Sí, yo... Bueno, no me la jugaría Pero cabe el Maewyn Venga, me cabe 100% el Maewyn Ahora, voy a mirar, eh, voy a mirar ¡Guau, va súper rápido el Maewyn! Uy, se me peta Uy Sí, sí se llega así, eh Bueno, me la he jugado mazo, eh, en verdad ¿Llegao, eh? Sí, sí, he llegado Ostia, espérate, espérate, que esto está liado, eh, espérate ¿Cuándo vas? Pues a sacar algo... ¡Al momento! ¡Uy! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! Te ayudamos, te ayudamos ¡Uy, me han petado toda la armadura, tú, no! ¡Uy! ¡Guau! ¡Chicos! ¡Ayuda, por Dios! Te estoy ayudando, estoy con el Maewyn Yo estoy diciendo, eh, que no he encontrado la salida ¡Dale, dale, dale! ¡Guau! ¡Tú! ¡Cero armadura! Me la he petado entera, tío, la armadura Estoy en pelotas, literalmente, eh, tío Oye, ¿soy yo? O en la cueva esta como es que se escucha como... Sí, se escucha claro, ¿verdad? Es que me estoy rayando, tío, digo... No, es por la cueva, es por la cueva Sí, porque estoy pegando a la tiga, eso es una rara Joder, me ha pegado, tío, en todo el pechamen me ha pegado, tío ¿Qué tenemos que seguir? ¿Por aquí, no? Sí... No... Bueno, es que hay tres... No, 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 no... ¡Te imaginas que aquí se puede hacer un avance! ¡Ah, por aquí, por aquí, por aquí! Vale ¿Pueden andando? No, cariño, no No, como nos A ver, por aquí... Sí, creo que es por aquí, eh Tienen más vida estos bichos, tío, me cago en la leche ¡Ya no me podéis romper la armadura! ¡Ya estoy! ¡Ya no tengo armadura! No podéis romper algo que no tengo Quiero romper algo que no tengo ¡Hula! ¡Ay, que estas cuantas son ruinas! Son ruinas, sí Hay que bajar, ¿no? No ¡Hostia, que chulo, tío! ¡A la mierda! Que son como trampas, tío ¿Y la gota que cae del techo la puedes ver? Sí ¡Oh, no, no! ¿Qué pasa? ¡No! Tengo la rabia Alejaos, alejaos Alejaos, alejaos No pasa nada, no pasa nada, Cope No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, Cope No os atoques a Copernico que está infectado A mí tampoco, eh A mí tampoco, eh Copernico, abres a la vela Ponte algo en la cara, eh Yo quiero llorar, te lo juro, de verdad Dexu, para la derecha, no puede ir de ahí Espérate, espérate, que estoy aquí mirando Hay trampas, eh ¿Hay trampas también? Sí, creo que sí Creo, creo Esto, porque que mira tan raro mi mono, tío Va como con mucho flow, ¿no? Sí, eh Creo que sí Va como con mucho flow mi mono, eh Es que es complicado esta mierda, eh, tío Es como un laberinto, tío Y ya estamos metidos dentro tú y yo Ya Pilla la carne que puedas, porque... Vamos a tener que... ¿Esto qué es? A ver, ¿esto se puede abrir o qué? ¿Se podrán abrir las puertas? Hostia, es que aparecen de golpe, eh, tío A la vela Alguien de nosotros va a morir, creo, eh ¿Por qué? Porque allá afuera le están haciendo un montón de daño a alguien Sí, ¿no? También que mira como con mucho flow, ¿no? ¡No! ¿Qué pasó? ¡Me he dormido! Ah ¡Es una trampa, una trampa, una trampa! Vale, vale, te cuido, te cuido, te cuido Cuidame, eh, cuidame, bro Que no tengo armadura, eh ¡Buah, buah, buah! Fultor por chaval ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! ¡Muero! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¿Sabes cuánto salieron? ¡Uff! ¡80 ¡No! 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 No me lo puedo creer, bro Pero le sacaste huevo, ¿no? No No ¡No! ¡Ay, Dios, Salina! ¡Aquí de Sasu! Bueno, el linaje de Sasu duró menos de un mes Pero lo has hecho fuera, imbécil, ahora como llevo para... Es que adentro no me dejaba, tuve que salir Y ahora como entramos, ¡IMBECIL! ¡Pues no sé! ¡Adentro no se puede construir! Este chaval es tonto, tío Por favor Y perdí mi Maewyn, porque estaba agresivo, salió... Este chaval, ¿de dónde lo hemos sacado, este chaval, tío? ¿A quién? Al Kenflow No sé Ahora es bueno que quiero buscar a mi Maewyn, man ¡Qué malo que es el cabrón, eh, tío! Kenflow, ¿dónde coño está esto, tío? Joder, Kenflow, ¿cómo es posible...? ¡Ay, de verdad! Este chaval es imbécil, de verdad ¿Dónde te puso la cama el chaval, este? Pues aquí, en la entrada, al ladito, salí el Maewyn, pegué un brinco y caí aquí ¿Pero qué dices? Eso está lejísimo desde la entrada En el centro del sur de ese río que va a mitad, creo No, no es aquí ¿Cómo que no? Si es aquí, ¿no? Eran tres piedras como muy grandes Kenflow, tío, ¿cómo eres tan inútil? Te lo juro por Jesucristo, tío, nuestro Señor ¡No es tan... salí por aquí, de verdad! ¡No has salido por aquí! ¿Qué sí? Salí, pegué un brinco y caí aquí Caí, me bajé, eh, palmí para el cimiento y te lo puse Pegué un brinco, dice De verdad, salí del agua, pegué un brinco Ah, bueno, a lo mejor planeé un poco, eh ¿A lo mejor qué? Planeé un poco, hermano A lo mejor me fui a atacar si volví O sea, este chaval, ¿cómo es tan inútil, de verdad? Ya me ponía en la cama Es impresionante, tío Kenflow, te lo juro que es impresionante ¿Pero cómo puedes tener tan poco orientación, Kenflow? Ya me he perdido, ahora me desorienté ¡Kenflow, tío! ¿Cómo eres? ¡Es arriba! ¿Cómo es posible que hayas caminado tanto y digas que solo pegaste un brinco imbécil? ¡Esa ya dio a ver dónde está Soperto! Este chaval es... La caminada... La caminada... La caminada... ¿Dónde está? Y encima ha perdido el Maewin, el pedazo de idiota ¿Pero cómo se puede ser tan malardo? Kenflow lo hace esa aposta No, bro ¿Cuánto te están pagando? ¿Cuánto? Dímelo, lo supero Es impresionante, tío Te lo juro que es impresionante, eh ¿Cómo puede ser que... ¡No! ¡Pegué un brinco, Mae! ¡Ya estoy aquí! Está a dos mil... A tres mil y pico metros, tío Es una cama Es increíble, de verdad Pongo otra cama, Roberto ¡Qué pasada, tío! Pegué un salto... ¡Ah, espera! A lo mejor platí un poco O sea, qué pasada, bro Te lo juro, mira dónde está Ruperto, tú ¡Ay, Dios mío! ¡Qué locura, tío! ¡Pues si te haces cosas de la madre y el mapa imbécil! Eh, ¿te traigo tu Maewin o algo? No, voy a intentar a ver si puedo ir No, pasaste por el desierto, qué verga, tío ¿Qué pasaste por Genesis 3, o qué, imbécil? Cuidado, estás lleno de piraña Madre mía, del amor hermoso, te lo juro, eh, tío Es impresionante lo tuyo, Gameflow, tío O sea, lo podemos llevar a cuarto milenio o algo así, tío Porque es que... Es un caso grave, eh, de... Eh, coge tu Cinemacrolo, coge el Cinemacrolo ¡Que no se llama Cinemacrobs, se llama Cinemacrobs! Cinemacrobs, eso ¡Adelante Claudio, ven aquí! Y pongo en neutral al mono, a los dos monos Sirve en neutral, sirve en neutral Hostia, se va a dormir alguien más, eh Sí, el mono Sí, el mono No mames, no mames Y vete a... Es mi mono ¡Corre, Nexus! Nexus 8, tío No ha sido buena idea venir aquí Copernico, tu mono se ha dormido, macho ¡No! ¡Ha venido ahí! Oye, Nexus, y mis cosas ¿Ah? Están dentro de tu mono Ah, no, dentro de este mono, de este mono Cambio de mono, rápido, 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 rápido Te duermes ¡A la vera, Nexus! ¿Qué, eh? A ver si me partes mi madre Aún no de vida estoy, eh Déjate mi mamada que casuye el mono y esas mamadas Madre mía, amigos, madre mía Se está poniendo la situación peliaguda ¿Te dormiste? No Ah, vale Me tiraron granada detrás tuya No, ya, sí, ya Ya lo sé, Kenzo, ya lo sé, imbécil, ¿vale? Ya lo sé Vale, hay un drop para... Hostia Tramposos que son, tío Porque hay trampas, ¿eh? Yo creo que soy buenardo No como la roda de Kenflow ¡Uy! ¡Míralo! ¡Ahí está el artefacto! Vale, ¿cómo abro esto, bro? ¿Cómo lo abro esta cárcel? Uy, esto se cierra seguro, tío Entro aquí y eso se cierra fijo Ya entré con pernico, a ver ¡Ay! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué está pasando? Tiene que haber algún botón aquí, ¿verdad? Es que seguro que en esta sala hay algún botón o algo, seguro ¿Hay un botón aquí o algo que hay aquí, tío? Para abrir eso ¿Cómo lo abro? ¡Rápido! Necesito que me digáis cómo abro esta mierda Detrás de los barriles ¡Hostia! No, no. Vale, la puerta lo que se abre, me cago en la hostia Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, vale, lo tengo, chavales, lo tengo, eh Lo tengo, chavales Lo tengo, chavales, lo tengo Corre, corre, corre Ah, es humo, solo, solo Vale, no avanzas No avanzas, no avanzas Están cayendo granas ahí delante Ah, no es más humo ¿Qué te pasa con el humo a esta gente? No No, Luxus, Luxus, Luxus ¡Sal! ¡Sal, tío! ¡Oh, Luxus! ¡Chavales! ¡Dios, dos horas en salir al Luxus! ¡Joder! ¡Dos malditas horas en salir! No veo nada, nada, no veo nada Ni donde estoy, ni nada Dos malditas horas en salir el maldito Luxus, tío ¿Por qué? ¿Cómo has muerto? No me lo creo Creo que me quedé parado O sea, el tiempo ¡Laxus! No, estoy en el mono, estoy en el mono Vale, vale Vale, ahí no hay nada, ¿no? ¿Se supone? O sea, ahí no tenemos que... ¡Ah, sí! Está el artefacto ahí, míralo Vale, tenemos que abrir esta sala Ya es lo último que nos queda Laxus Vale, cambiamos de mono que es el mío, el tuyo Vale Pero tú tienes dos mil de vida y lo estoy curando Pero no puedo curarlo más rápido Tú tienes más vida, entra con el mono y mira a ver si encuentras... Dale click derecho, dale click derecho Mira a ver si encuentras algo, tío, rollo un botón o algo así Sí, lo voy a poner en el casco aunque sea de tela, sí, es verdad, sí Al mono, para que aguante un poquito más al menos La penúltima columna, hay un botón En un cuerpo, al lado de un cuerpo Derecho o izquierda La penúltima columna, no lo sé, mira los dos Hay un cuerpo, pero no es la... no lo veo, no lo veo El botón es una roca normal Vale, puede ser, puede ser, puede ser A ver... Sí, 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 es cierto Vale, cuidado, te viene un bicho ¿Le has dado? No, no, no Vale, dale, coge el artefacto y vientas rápido por aquí Creo que hay que presionar los dos al mismo tiempo What? Nexu, hay un montón de botones en todos ¿Qué dices? En todos hay un botón, Nexu Pues dale a todos, dale a todos los botones ¿Alguno tiene que ser? Eso hago, eso hago Pero el chaval dijo que... Mira a dos, ahí han caído Yo no me he movido, eh, laxos, te lo juro que no me he movido ¿Estás bien? Uy, ¿y eso? ¿De nuevo? No, esos son granadas de... Vale, vale Uh, sí, también, también, también Ah, has pasado de... ¿Dónde está? ¿Qué haces ahí arriba? A ver... Si me tiraste el granada que quería que hiciera Me tenía que... Que aguantar Pero aquí tiene que haber un botón, tío Todos tienen botones, todos tienen un botón ¿Dónde está el botón? De la parte del frente, aquí, adentro Eso, sí, ese ¿Ya está? Ya está No, ¿qué coño se ha abierto? No, pero ha abierto algo que no es esto, claro Mira adentro, mira adentro de... De la parte interna Este mismo botón ¡No! ¡Nexu, nexu, nexu, nexu! ¿Moriste? No Qué locura es esta, tío A saber qué cojones estamos abriendo, tío, te lo digo, eh Detrás, ¡ah, detrás! Vale, ya sé cuál es Sí, del traje ese mismo Por fin Píllalo, píllalo, rápido, píllalo Vale, vámonos, 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 vámonos ¡Ay! ¡Hala, viento! ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde diablos está la salida de esta mierda ahora? De hecho, a 1500 de vida Buah, el mío tiene los 1000, ¿sabes? Dale carne, dale carne, anda Vale, ¿dónde está la salida de esta mierda, tío? Guíame ¡Por aquí, por aquí! Copérnico, no ayudas nada haciendo por aquí Ah, ¿te acuerdas aquí cuando nos dormimos los dos? Vale, vale, vale Más o menos voy recordando, eh ¿Es aquí donde nos dormimos los dos? Sí, 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 aquí Es justo aquí, ¿ves? Vale, pues tenemos que salir por aquí ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo he encontrado, lo he encontrado! ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 ¡Dios! ¡Jajaja! ¡De nada! ¡De nada! Te lo juro, amigo ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco de cueva! ¡De verdad, tío! ¡Ha podido con mi paciencia, eh! ¡De verdad! ¡Vale, que hay esta cueva! ¡Me vuelvo a esta cueva en mi vida, tío! Te lo juro, eh ¡Buff! Amigo Bueno, tenemos cuatro artefactos ya Cuatro artefactos ¿Cuánto será falta para el mono normal? Podríamos ir a matarlo ya, a ver Puede ser, eh ¿No está tu Maewin ahí, Rupert? No Había dos Maewin cuando yo salí El agente P y el Rupertinski ¿Ese era el Rupertinski y ese es el suyo, no? Sí, sí Claro Rupert estaba ahí en la salida, eh ¿Será que lo tengo bugueado y no lo veo? Estoy mirando a ver con cuánto se invoca Solo necesitamos cuatro Cuatro para matarlo en normal El señor del cielo, artefacto del cazador, artefacto de la manada y el otro que lo tenemos, el de Astucia Capaz que hay que averiguar dónde están los otros No son los artefactos Pero bueno, eso lo dejamos para el Nexus del futuro Porque el Nexus del presente no va a ir, créeme, amigo No va a ir Bueno Nos falta bastante nivel para tener lo que necesitamos Es que... Vamos a tratar un montón en conseguir lo que necesitamos, eh, tío Porque mira, no podemos hacer ni la forja industrial que podemos hacer, eh, tío Esa nivel 80, tío Y yo soy nivel 78 Pero tenemos que hacerlo con ustedes Lo que pasa es que no sé dónde ponerla Porque es que, claro, la pirámide Es que, ¿dónde la pongo la forja industrial? La pirámide no cabe en la pirámide Y si la ponemos en el sitio que vamos a hacer para los animales Hombre, es que el sitio que vamos a hacer para los animales Tiene que estar algo guapo, eh, tío La verdad es que esta es la hostia, sinceramente Me parece guapísima De las mejores que hemos hecho, eh El sitio de los animales podríamos ponerlo por aquí cerca Guau, ya he acabado Mira cómo ya he acabado hoy, eh, tío Reventado, eh, tío Bueno, amigos Vamos a estar mirando estos días A ver cómo diablos hacemos esta movida Para poder hacerlo de los animales Porque lo he estado pensando varias veces Y es que no encuentro muy bien la manera de hacerlo, la verdad Porque no quiero hacer un cuadrado así normal, tío Quiero hacer algo... algo interesante En fin, amigos Igual mañana se me ocurre una idea Si me queréis dejar ideas Ya sabéis que tenéis mi Twitter por ahí Así que, hermanos Vamos a dejar el sitio de hoy Que hoy, de verdad Qué agobio con la cueva, te lo juro, eh Qué agobio, tío Espero que os hayáis pasado bien el sitio de hoy, amigos Os mando un beso súper fuerte, chicos Nos vemos mañana Nuevo vídeo, nuevo del sitio como siempre Y nada más que deciros Un besazo Y hasta mañana, amigos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!